Y pagar a... y para... ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir Jesús? ¡Hola amigos del Hobby! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este. ¡Vuestro canal! ¡Canal Chus Hammer! Pues como ya sabéis, esta semana pasada nos tocó decir adiós a nuestra empresa de impresión 3D, VidoWaf Miniaturas, ya que esta empresa pues ha dejado de trabajar ahora mismo en el sector de la impresión 3D. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a presentar a la que va a ser nuestra próxima empresa dedicada a la impresión 3D de miniaturas para el canal Chus Hammer. Y como ya sabéis, si os gustan estos vídeos, suscribiros y campanita para estar totalmente informados pues de todo lo que vayamos subiendo aquí en vuestro canal. Es totalmente gratuito, pero nos ayudáis un montón. Y esta nueva empresa es nada más y nada menos que... Bueno, no ha sonado un redoble, ya sabéis que no sé hacerlo. Bueno, pues es Stranger Game. ¡Bienvenido a esta que va a ser tu casa, el canal Chus Hammer! Esta empresa, Stranger Game, es, vamos, súper conocida por el canal Chus Hammer pues porque hemos tenido la suerte pues de conocernos casi casi desde que se creó el principio de esta tienda, de este comercio, de todo lo que su gerente, Julio, ha montado y tiene una sección dedicada dentro de su web, dentro de todo lo que hacen, dedicada, por supuesto, legalmente, es una tienda legalmente aperturada de impresión 3D con sus licencias, con su todo. Entonces hemos dicho, tenemos una empresa aquí, en la región de Murcia que nos puede echar una mano y estar con nosotros en el canal apoyándonos y haciendo, pues que sean posibles, pues todas las impresiones o todas las necesidades que la gente del canal tenga y hemos dicho, pues... Y si nos ponemos de acuerdo, ha sido muy fácil hablar con Julio ya veréis, porque lo vamos a ver enseguida la calidad que nos da también en la impresión 3D Stranger Game y nada, pues, estamos desde el canal, vamos con ganas de empezar a trabajar con ellos y con ganas de ver todo lo que nos van a traer. Poco a poco iremos conociendo un poquito más a fondo pues todo lo que Stranger Game nos va a... a... ¿cómo decirlo? a dar o ceder al canal que es un apartado dentro de su web un código para los seguidores del canal cuando vayamos a hacer los retos a la hora de pedir esas miniaturas la impresión bueno, lo vamos a ir conociendo conforme vayamos trabajando deciros que tenemos el grupo de WhatsApp abierto para todo el mundo que quiera donde en primicia, pues, se conocerán las figuras de los retos todo lo que Stranger, pues, nos vaya mostrando para impresión todo, 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 todo y que podéis entrar libremente dejaremos también, aquí en la caja de comentarios pues, el link para todos los que queráis entrar al grupo de WhatsApp que lo tengáis, vamos, fácil, fácil, fácil una de las cosas que ya podemos desvelar y que lo podemos decir aquí, abiertamente, en este vídeo es que Stranger Game, para los que participen en los retos del canal Chuhammer o para los que vengan desde el canal Chuhammer pues, nos va a habilitar un código de descuento a partir de 35 euros de compra el cual, pues, tendréis todos los gastos de envío gratuitos o sea, los tendréis en vuestra casa por una cantidad de 35 euros si los superáis en vuestra compra pues, el envío os saldrá gratis y no te gastas 35 euros en una compra de miniaturas si con 3, 4 cosas que compres de impresión 3D ya lo tienes o sea, que fijaros la facilidad la primera de las facilidades que nos da Stranger Game pero claro, vosotros estaréis diciendo es que, Chus, venimos de tener a VidoWaf Miniaturas que era una empresa de impresión 3D con una calidad brutal sigo pensando, aunque estemos hablando de Stranger Game que VidoWaf era la mejor impresión que había en todo el territorio nacional ¿cómo van a ser esas impresiones? pues, vamos estar totalmente tranquilos porque yo ya he visto material suyo impreso por ellos pero además, dentro de muy poquito pues tendréis también un vídeo donde podré enseñaros más al detalle no en esta presentación sino ya como una especie de unboxing, unboxing como se diga ya sabéis que mi inglés es fantástico donde podremos ver la calidad al detalle de lo que nos va a proporcionar esta nueva empresa de impresión 3D Stranger Game y para que veáis el compromiso que ya desde este momento esta nueva empresa que va a colaborar con nosotros ha tomado con el canal ya tenéis habilitado en su web que también lo pondremos en la caja de descripción un apartado exclusivo para el canal Chus Hammer donde podréis tener todo, 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 todo el contenido en impresión 3D que desde el canal pues vayamos facilitando para los retos como destacados de un nuevo STL de algún Patreon, etc. yo es que en el tema de impresión 3D voy un poco perdido por eso necesito a gente que trabaja pues con todo este material y que conoce exactamente lo que tiene que hacer pues para que me ayude y que para que tengáis porque lo que se intenta es que vosotros tengáis lo mejor lo más a mano posible y con las mayores ventajas que podamos sacar dentro del mercado así que pues todo, todo lo que vaya saliendo todo lo que sea apto o adaptado al canal Chus Hammer lo tendréis en primicia en el apartado que Stranger Game ha creado para este, vuestro canal ¿y qué vamos a hacer ahora? pues os vamos a enseñar cómo tenéis que hacerlo para poder entrar en este enlace y ver exactamente cómo tiene Stranger Game preparado nuestro acceso directo para el canal Chus Hammer y por supuesto aunque estemos presentando esta nueva empresa colaboradora tenemos que recordar a todos los que tenemos echándonos una mano dentro de este, vuestro canal tenemos a Santa Ana Friki mi tienda de referencia otra tienda perdón que ya me trababa estoy un poco nervioso aquí en la región de Murcia donde podéis encontrar de todo miniaturas, juegos de mesa cartas Rubén espectacular y un trato excelente segundo Impri World material para los jugadores imanes peanas bandejas de movimiento bueno ahora con el tema de Old World tiene unos adaptadores vamos brutalísimos Gonzalo de Impri World seguimos con Dragon's Lake Miniaturas otra empresa de impresión 3D que crea sus propias miniaturas las suyas ellos las diseñan vamos espectaculares dedicadas a juegos de fantasía Dragon's Lake Miniaturas y a Green Staff World ¿Quién no conoce a Green Staff? pinturas peanas pinceles material para el hobby bueno de todo Green Staff siempre petado y siempre a lo último a todo lo que sale y además ahora sumamos a nuestra empresa de impresión 3D Stranger Game pues como veis amigos del hobby aquí no paramos en este canal siempre intentamos pues que todos los que estéis que tengáis todo lo más fácil posible de conseguir todo a la mano y que vuestras necesidades dentro del hobby las tengamos lo más cubiertas posible y por eso pues decidimos a tener tantas empresas de tantos colaboradores que nos facilitan pues todo lo que os estoy diciendo que cuando necesitéis algo y vayáis al canal Chuhammer lo tengáis así que por hoy muy poquito más espero enseguida poder mostraros todo lo de Stranger Game para que veáis la calidad que os estoy comentando en este vídeo y nada amigos del hobby nos vemos muy pronto aquí en vuestro canal hasta luego amigos del hobby chau Gracias por ver el video.